El Colegio de la Frontera Norte organizó el seminario sobre migración centroamericana en la ciudad de Guatemala el 15 de febrero de 2013. En este evento se reunieron importantes personalidades tanto académicas como gubernamentales con el fin de avanzar en la comprensión del fenómeno migratorio centroamericano. Dieron la bienvenida a este evento el doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, el licenciado Carlos Tirado Zavala, embajador de la República de México y la senadora Ana Gabriela Guevara, presidente de la Comisión de Migración del Senado de la República. Entre los temas que se abordaron durante el seminario podemos encontrar el nuevo marco institucional de la migración en México y sus desafíos por el doctor René Centeno Quintero del COLEF, los flujos migratorios transfronterizos entre México y Guatemala y los flujos de repatriaciones de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador por la doctora Mari Laure Coves de el COLEF. La migración de ciudadanos centroamericanos por México y el desafío a los derechos humanos por el maestro Fernando Batista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La migración y los derechos humanos en el contexto fronterizo México-Guatemala por el maestro Luis Raúl Salvado de Flaxo, Guatemala. Los menores migrantes, derechos y vulnerabilidad en la frontera México-Guatemala por la maestra Carol Girón Solórzano de la Pastoral de Movilidad Humana. La frontera México-Guatemala, estructura social y coyuntura sobre migración y seguridad por el maestro Marcel Arevalo de la Flaxo, Guatemala. Y los retos y oportunidades del desarrollo en la frontera México-Guatemala, líneas prospectivas por el doctor Rodolfo Casillas de Flaxo, México. Como complemento a este evento se realizó una visita a la región fronteriza México-Guatemala, la cual se extiende por 956 kilómetros. Los asistentes al seminario pudieron observar de primera mano el espacio en el que se conjugan las realidades fronterizas de México y Guatemala, las personas que lo habitan y la riqueza cultural que brota de estos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!